Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tienes camas, porque así lo tenemos que pedir. No lo voy a rayar, nada más me lo van a limpiar. Y ahí está la cara. Está sorprendido de que lo pescaron. O sea, realmente está fresco. El ojo está vidrioso, el ojo. Miren qué ojo tan más vidrioso. Las agallas o branquias deben de estar rojas. Yo ya las limpiamos, pero cuando las cogemos deben de estar de un color rojo, sangre, por favor. Debe de estar durito al tacto, no debe ser aguado. Aguado, ¿no? La cola está perfectamente bien firme, no se le separa. Y está muy bonito. Y el ojo vidrioso. Es el ojito. Bueno, es un pescado sano que fue pescado para... Por su boca murió. Por su propia boca murió. Ni hablar, hermano. Ni hablar, hermanito. Ni hablar, a trabajar, corazón. Así es la vida. Vamos a poner en un mortero semillas de cilantro. ¿Le voy poniendo sal o no? Semillas de hinojo y pimientas gordas. Muy bien. Y tantita sal, poquita sal. Vamos a moler esto perfectamente. Se me salen. Es que ahí está ya. Ahí está, miren. Eso, miren, en el mortero. Podemos hacerlo en un procesador chiquito, en el molcajete a menos que sea perfecto. En el procesador. Ay, qué rico huele, maní. Huele delicioso, corazón. Sí, muy rico. Si no se me salieran y no se me escaparan esas pimientas, todavía estaría mejor. Listo. Ahí está. Con esta mezcla vamos a abrir y voy a rellenar... El pescadín. El pescadín. El pescadín. Listo. Ahí está. El resto lo voy a poner aquí. Y lo vamos a mezclar también. Mezclar, perfecto. Rebanadas de limón. Voy a meter mi mano, la traigo limpia, ¿eh, Manny? Y voy a poner también poro rebanado dentro del pescadito, por todos lados. Qué sabroso. Muy fácil de hacer. Me encanta el pescado. A mí el pescado, este pescado, así como lo voy a preparar, me enloquece. Y ahora vamos a tener sal de grano, por supuesto. Vamos a poner clara. Ah, ya va claro. Una clara. Ya se ve más humedad. Ahora déjame poquita agua, corazón. Poquita. Ahí está tu agua. Ahí está, gracias. Yo dije, oye, ¿dónde está? Poquita, muy poquita. Más, ya, más, más, más. Más, 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 más. Ya, ahí está. Ahí está. No me asusten, chamacos. Ya poco así con las almas. Ya, corazón. Listo, vámonos. Vamos a cubrir el pescado por todos lados. Vamos. Qué rico. Qué delicia. Es el mejor pescado de verdad. Va a conservar sus sabores. Va a conservar absolutamente todo. Y me gusta esa parte. La colita también le ponemos. Todo, 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 todo. Se cubra perfectamente. Se ve en una costa gigante. Aparte de que ya me morí, me están salando de verdad. Ay, sí, pobrecito. Pobrecito pescadito. Y ahora, la mejor manera de saber... Ay, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? El oclayo. Aquí está. También se está. ¿Cómo sabemos que ya está? Le voy a dejar el ojo descubierto. Y para qué... Ay, para qué vea lo que está pasando. Creo que malo eres, muchachos. Y lo vamos a meter al horno a una temperatura media de 350 grados, 180 centígrados, por aproximadamente unos 20, 25 minutos. O a que el ojo esté completamente opaco. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.